Bueno, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Más Músculo. En esta ocasión vamos a hablar de los cuádrices y contamos con nuestra compañera, ya está repetida, Cristina Villalba. Hola. Aquí abajo tenéis su Instagram si queréis hablar con ella o verla, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a intentar hacer una rutina de cuádrices en la que explicaremos los ejercicios que estamos haciendo y el por qué, ¿de acuerdo? Venga, ¡vamos a ello! Como primer ejercicio, ella tiene un problema de espalda en la que no puede meter mucho peso, entonces la sentadilla pesada quizá no le venga muy bien. Queremos hacer un ejercicio pesado para crear tensión mecánica, un poco trabajar con kilos, que es un estímulo muy bueno para el desarrollo muscular, que es el objetivo de ella en este caso, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo se hace la prensa como ejercicio básico. Lo primero de todo es la posición de los pies. Los podemos poner más abajo o más arriba. Si los ponemos más abajo, enfocaremos más en la articulación de la rodilla, no tanto de la cadera, será la que se mueva más respecto a la cadera. Por lo tanto, el cuádrices entrará más en tensión, ¿vale? A medida que separamos los pies, bueno, si los ponemos más arriba, perdón, los ponemos más arriba, por los arriba, lo que vamos a enfocarnos más es la articulación de la cadera. Por lo tanto, la parte posterior, tanto glúteo como isquio femoral, serán los músculos casi predominantes respecto a este ejercicio, ¿vale? Por lo tanto, queremos trabajar el cuádrices, lo ponemos en la parte baja. Si lo pusiéramos muy abiertos, ¿vale?, os obligaría a abrir mucho, trabajaremos más el aductor y quizá un poquito más el glúteo respecto al cuádrices. Por lo tanto, vamos a coger una anchura, más o menos la cadera, o sea, que las piernas vayan rectas y desde ahí haremos el movimiento. ¿Cuánto tenemos que subir? ¿Cuánto tenemos que bajar? Si nosotros estiramos la pierna totalmente, ahí, nos vamos a hacer daño en la rodilla. La articulación de la rodilla está sufriendo bastante. Aparte, aquí no va a haber tensión en el cuádrices, quizá no nos interese tanto. Vamos a flexionar ligeramente la rodilla hasta ahí, quizá un poco menos, ahí. Ese será nuestro tope, desde ahí hacia abajo. ¿Cuánto vamos a bajar? Pues lógicamente vamos a bajar hasta que, mientras nuestra cadera permanezca estable, llegará a un punto que ya se levante. Entonces, eso no nos interesa, porque nos vamos a poder hacer daño a la espalda baja y, aparte, vamos a involucrar otros grupos musculares que no nos interesan. Por lo tanto, el recorrido, casi estirados del todo, la pierna casi estirada del todo, para que haya esa tensión, y luego vamos a bajar el recorrido que a ella le permita, manteniendo la cadera estable. ¿De acuerdo? Bueno, vamos allá, Cristina. Venga. Muy bien, eso es un tempo controlado, es decir, una velocidad de bajada y una velocidad de subida controladas. Siempre la bajada, la fase negativa, estamos más fuertes, vamos a hacerla un poquito más lenta que la subida. ¿De acuerdo? Fijaros cómo se está moviendo la articulación de la rodilla, cómo eso está influyendo en el trabajo del cuádrices. Entonces, fijaros también que la cadera de ella no se mueve, ¿vale? Y lo que hemos dicho, nunca intentar, puedes subir todavía un poquito más, pero sin llegar a estirar la pierna del todo, completamente. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, ahí, ¿de acuerdo? Pero no estirarla del todo. Evitaremos que perdamos la tensión en el cuádrices y evitaremos un trabajo excesivo en la rodilla. Bueno, mirar otra cosa. Este es el ejercicio que queremos hacer pesado, queremos hacerlo donde trabajar con cargas. Es el primer ejercicio, por lo tanto, intentar siempre hacer unas series de calentamiento, unas series para meter algo de sangre en el músculo, para que cuando lleguemos a esas series buenas, esas dos últimas series, última serie dura, realmente dura, tengamos ya todos los ingredientes para terminar de masacar el músculo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hacer como primer ejercicio alguna serie extra con ese fin. De luego ya la última serie, la serie efectiva, las dos últimas series, que tengamos ya suficiente cantidad de sangre ahí para poder rematar, en este caso, el cuádrices. Como segundo ejercicio, vamos a hacer ahora la sentadilla. Tenemos un problema en el que no podemos meterle mucho peso, como os he comentado antes, por la espalda baja. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer una intensidad grande o relativamente elevada, pero sin meterle mucho peso. Entre otras cosas, está pues hacerlo más lento, o sea, el tempo, la velocidad de movimiento, que sea más lenta. Vamos a intentar bajar aproximadamente en 4 o 5 segundos y subir entre siempre la bajada, estamos más fuertes, la vamos a hacer más lenta y la subida un poco más rápida. Lo que vamos a intentar es no descansar arriba del todo, sino que el movimiento sea constante, a base de repeticiones nos vaya quemando. Siempre repeticiones, a lo mejor entre 10-12 repeticiones, un poco más elevada que 8, ¿vale? Y lo que vamos a conseguir es eso, buscar con menos peso, trabajar con una intensidad bastante grande. ¿Cómo realizamos la serie del movimiento de sentadilla? Para cuádrices, lo que sí os diría, la anchura de los pies, ¿vale? Podéis ponerlo así, si estáis mucho más cómodos, o sea, si al andar normalmente vais así, bien. Colocarlos, ¿vale? Si normalmente vais con los pies un poquito para afuera, como posición normal, pues lo ideal sería que vuestros pies estuvieran ligeramente rotados hacia afuera y la rodilla apuntando siempre hacia el dedo gordo, ¿vale? De esta manera también estaréis mucho más finos, mucho mejor, porque sufrirá menos la articulación de la cadera. Si os da igual o estáis cómodos tanto en una posición como en otra, lo preferible sería trabajar así, ¿de acuerdo? Bien, vamos a intentar bajar todo lo que podamos nuestra cadera y desde ahí subimos arriba. Bien, por supuesto, la respiración, siempre al hacer el esfuerzo, soltamos el aire o bien lo mantenemos y lo soltamos arriba, mejor todavía. Y al bajar vamos a ir cogiendo el aire, cuando sea mucho peso lo mantendremos y lo soltaremos arriba. Si es poco peso, os daréis cuenta de que lo que haréis será más fluido. Bajáis, cogeis aire, subís, lo echáis. ¿Vale? El tronco es muy importante, siempre recto, ¿vale? No intentéis echar la cadera para atrás. Es muy común, cuando metemos mucho peso, colocar la barra un poquito más atrás y colocarnos aquí y trabajar. ¿Qué pasa? Será la articulación de la cadera la que trabaje como músculo principal, como zona principal. Por lo tanto, todo lo que es femoral, isquiotibiales, glúteo y eso, serán los músculos predominantes respecto al cuádriceps. Vamos a intentar que el movimiento, la cadera vaya hacia abajo, cuando bajemos la punta del pie es la que va a repercutir, la que va a mantener el peso, la que vamos a hacer el mayor peso lo vamos a tener en la punta del pie y la rodilla, lo más importante, es que bajemos del todo, ¿de acuerdo? Cristina, vamos allá. Acuérdate, vamos a bajar en cinco y subimos en tres, ¿de acuerdo? Cinco, cuatro, tres, venga, adelante. Muy bien, desde ahí, intentar la cadera bajar la recta, cuatro, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, 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 dos, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, uno, dos, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, 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 dos, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, uno, dos, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, uno, dos, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, uno, dos, tres, ya empieza a casar, cinco, cuatro, tres, dos, uno, uno, dos, tres, muy bien, mantén el estilo estricto, es decir, como si le tirase hacia arriba del pelo, tiras hacia arriba, nunca hacia adelante, cinco, cuatro, tres, dos, uno, uno, dos, perfecto, venga. Como tercer ejercicio, vamos a empezar a hacer zancadas, ¿vale? Las zancadas, pues sabéis, sabéis que podemos hacerla para cuádrices o podemos hacerla para la parte posterior de la pierna, para el glúteo y femoral, ¿no? Vamos a ver qué diferencia hay, es parecido a lo que os acabo de explicar de la sentadilla. Si nosotros hacemos una zancada corta, nos obligará a la rodilla a echarla hacia adelante, ¿de acuerdo? El peso va hacia la punta del pie, algo parecido a lo que hemos hecho con la sentadilla. Por lo tanto, al hacer una zancada corta, vamos a trabajar más, en mayor medida, el cuádrices, que cuando lo hacemos con una zancada larga, en la que la rodilla apenas se mueve y va a ser la cadera la que baje hacia abajo y trabajemos más, desde aquí lo vais a ver mejor, trabajemos más la parte posterior de la pierna, el glúteo. La rodilla se adelanta, lógicamente, pero en menor medida. A medida que la zancada es más larga y el peso va hacia atrás, mejor todavía, vamos a trabajar más la articulación de la cadera, ¿vale? Por lo tanto, la parte posterior de la pierna va a entrar en mayor funcionamiento, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, como estamos trabajando el cuádrices, queremos trabajar el cuádrices, vamos a hacer esa zancada corta, ¿de acuerdo, Cristina? Bueno, ¿quieres hacernos una demostración? Sí. Vamos a hacerla de forma dinámica, ya que tenemos la suerte de estar aquí, que nadie nos molesta. Podemos hacerla de forma estática, un pie adelante, otro atrás, pero en este caso lo vamos a hacer así. Vamos allá. ¿Vale? Despacio, baja despacio ahora. Eso es. Eso es. Lleva el cuerpo hacia adelante, apoya la punta del pie. Eso es. El peso va hacia la punta del pie y la rodilla, como estáis viendo, adelantada, ¿vale? Si esa rodilla la rotaras un poquito externamente, a medida que vas avanzando, mejor. Ahí. A medida... Ahora, rotala externamente, muy bien, mucho mejor. ¿De acuerdo? Incluso el tronco lo puedes echar ligeramente hacia adelante, para que el peso vaya hacia adelante también. La fuerza es eso. Perfecto. Como último ejercicio, para quadrice, vamos a trabajar un poquito un movimiento de aislamiento. Va a ser extensión de pierna, ¿de acuerdo? Vale. En este, si os fijáis, lo que vamos a trabajar es solo la articulación de la rodilla frente a las dos, de la cadera de la rodilla. Es un ejercicio monoarticular. Por lo tanto, es un ejercicio quizá más de aislamiento. Aquí ya no metemos, o sea, solo metemos cuádrices, nos olvidamos del resto de femoral, de glúteo, espalda baja, apenas vamos a moverlo. Por lo tanto, la repetición es intentar que sean más elevadas. El descanso menor entre serie y serie y el peso que no afecte tanto. ¿Por qué? Lo que buscamos no es tensión mecánica, no es meter kilos, es más bien otro sistema, que es estrés metabólico. Una de las cosas buenas que tiene esta máquina, que es que al estirar, al subir del todo, ¿sube Cristina? ¿Por qué? ¿Sigue? Vamos a decirlo. El cuádrices tiene cuatro músculos, ¿vale? Uno de ellos es el recto anterior, que llega hasta la cadera, por encima de la cadera, ¿vale? Si nosotros tenemos la cadera fija, lógicamente ese músculo va a ser muy difícil que lo podamos trabajar. Entonces, nos vamos a centrar más en los otros tres músculos, ¿vale? El resto, la pasto lateral, el pasto interno, en fin, todos los demás músculos que no sean este que haga por debajo que llega hasta aquí. Todos los demás terminan en el freno. Van a ser esos los que nos vamos a centrar. Recordar entonces, quizá menos peso, quizá menos descanso entre serie y serie, más estrés metabólico, un movimiento, un tempo un poco más lento, ¿vale? Y lo que nos centramos es en ese quemazón, ¿no? Si os fijáis, la sentadilla es un movimiento que nos agota. La extensión es como si se estuvieran quemando con un mechero ahí, la sensación esa de quemazón, ¿no? Vamos a buscarlo, que eso es lo que nos va a dar el máximo beneficio. Espero que os haya gustado esta información, que hayáis podido sacar cosas y, como siempre, cualquier cosilla que tengáis, cualquier duda. Ahí tenéis, me lo podéis decir en preguntas o si os podemos ayudar en cualquier cosa, sabéis dónde me podéis localizar. Y espero veros para el vídeo siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!